Hola amigos, pues nos encontramos aquí en Taxco Guerrero, en el restaurant Santa Lucía. Un lugar muy bello, muy bonito, con una decoración muy ad hoc, moderna, pero eclíctica, muy sabrosa. Está cerca del ex convento, y la verdad es que te puedes pasar aquí un rato, venir a tomar un café, a comer, a cenar, a desayunar, en fin, a disfrutar de este maravilloso lugar. También cabe mencionar que los precios son bastante económicos. Los invito amigos, vengan a Taxco, y sobre todo a Santa Lucía. Están muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.